Una vez más Frida Sofía y Alejandra Guzmán acaparan las noticias del mundo de la farándula. Hace unos momentos un programa de televisión dio a conocer imágenes exclusivas que muestran la arremetida física que supuestamente Frida Sofía vivió por parte de su propia madre Alejandra Guzmán. Hace aproximadamente dos años Octavio Torres, ex maquillista de Alejandra Guzmán, había revelado que él fue testigo de un encuentro físico entre madre e hija el cual supuestamente había provocado que ambas se distanciaran. Según lo que ahora reveló el presentador Juan Manuel Cortés, esta arremetida en verdad fue la causa de su distanciamiento pero las cosas ocurrieron de una manera algo diferente. Durante ya muchísimo tiempo tanto Alejandra Guzmán como Frida Sofía han dicho que quieren reconciliarse pero ninguna se anima a dar el primer paso. Según lo que relataron, hace dos años la cantante y Frida Sofía se encontraban en un restaurante en Las Vegas acompañadas por una amiga de Alejandra Guzmán. Supuestamente Frida Sofía comenzó a arremeter verbalmente a la amiga de su mamá pero al intentar controlar la situación Frida Sofía se puso como Hulk y después comenzó a arremeter físicamente a Alejandra Guzmán. Lo que platicaron que realmente sucedió en esa ocasión fue lo siguiente. Frida Sofía y Alejandra Guzmán en una fotografía salen con una botella de sake. Todo parecía felicidad pero de repente se dieron cuenta que esa botella costaba más o menos 2 mil dólares. Frida Sofía supuestamente le dice a su mamá algo así como oye ¿por qué mejor no me das esa lana a mí? En vez de que te lo gastes en eso. Una cosa llevó a la otra y de repente Frida Sofía arremete físicamente a su mamá. La amiga de Alejandra que estaba con ellas la separó pero eso por supuesto no terminó ahí. En el programa Suelta la Sopa platicaron que todo esto sucedió adentro del restaurante y que ese contratiempo se lo llevaron a la camioneta. Se dijo que Alejandra Guzmán tomó la decisión de que Frida Sofía mejor se fuera por su parte en avión al siguiente punto de su gira por Estados Unidos. Ellos ahora viajarían de Las Vegas a Los Ángeles. Alejandra quería esto para Mara, se relajara un poco, tomara distancia y pensara bien las cosas pero ese viaje no pudo ser posible así que terminaron viajando juntas otra vez. En las siguientes cuatro horas que duró el vuelo Alejandra Guzmán tuvo que aguantar tantos jalones de cabello por parte de Frida y muchísimas malas palabras que le venía diciendo en el vuelo. A Frida no le agradó nada que su mamá tuviese un asiento adelante y ella estuviera uno más atrás. Por lo tanto Frida expresó físicamente cómo se sentía. En esta emisión de Suelta la Sopa dijeron que Alejandra Guzmán al no saber cómo reaccionaría ahora su hija decidió dejarle el departamento en Miami a ella sola porque Alejandra no tenía ni la menor idea de qué más le podía hacer su propia hija. Entonces para evitar que cualquier cosa pasara ella decidió dejarla por su lado. Posteriormente ambas compartieron escenario en una ocasión y no se volvió a decir nada más del tema pero después ninguna de las dos buscaría acercársele a la otra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.